Un saludo y muchas gracias a todos los patrocinadores de este evento, que la neta se la están disculpiendo. La querida y la plaza, donde va a poner mucha gente de varios estados del país, como no. La querida y la plaza, donde va a poner la plaza. La querida y la plaza, donde va a poner la plaza.